Esta convocatoria a participar en estas becas y estos proyectos tienen que ver un poco con el objetivo inicial que nos propusimos del Centro de Cultura Emprendedora, que era empezar a trabajar hacia el interior o en la formación de nuestros estudiantes en esto de apoyar y en tal caso despertar y movilizar la vocación emprendedora en el estudiantado de nuestra universidad. Siempre desde las primeras reuniones del equipo de gestión con los secretarios compartimos la sensación de que nos estaba como universidad faltando o teníamos una deuda con nuestros estudiantes en cuanto a la formación en cultura emprendedora y notábamos que muchos de nuestros estudiantes ya graduados habían resignado sus ideas, proyectos durante su etapa de cursado y una vez que ya regresan, digamos, tienen que tomar una decisión bastante apresurada o tal vez condicionada por los tiempos de empezar a trabajar en una empresa o en la universidad, pero aquellos que tenían una idea para un desarrollo propio, tal vez la falta de un ámbito en la universidad para hacer eso terminaba con esa idea en un cajo. En una de las primeras reuniones de gestación de esto del Centro de Cultura surgió lo de la posibilidad de estimular a la vocación emprendedora y bueno, gratamente lo podemos plasmar en una convocatoria abierta a los estudiantes y con la intención de que esto se continúe y se sostenga en el tiempo. ¡Gracias!